Existen mil músicos sabios y poetas Que le han escrito al despecho y al amor Con frases lindas adornadas de belleza Pero yo sigo aquí con profundo dolor Siempre ha habido artistas y compositores Que le han cantado al sentimiento y desamor Todos me llegan hasta el fondo de mi pecho Todos me llegan hasta el fondo de mi pecho Pero a mis penas no encuentro la solución Digan ustedes sabios y grandes señores Si existe cura pa' calmar un mal de amor Tantas canciones que he escuchado pa' olvidarla Tantas botellas que he tomado de licor No encuentro cura pa' sacar este despecho No sé qué hacer para olvidar esta traición Aunque del tema mil canciones hayan hecho Aunque del tema mil canciones hayan hecho Ninguna enseña como vivir sin tu amor Para mí esto del amor es como un sueño Una utopía, un espejismo, una ilusión Pues los amores que he tenido me han desecho Aún entregándome de todo corazón Se ve muy fácil como el dicho así lo expresa Que un clavo saca otro clavo y sanará Es que el querer nadie lo entiende Yo concluyo Es que el querer nadie lo entiende Yo concluyo Que el amor es una locura y nada más Digan ustedes sabios y grandes señores Si existe cura pa' calmar un mal de amor Tantas canciones que he escuchado pa' olvidarla Tantas botellas que he tomado de licor No encuentro cura pa' sacar este despecho No sé qué hacer para olvidar esta traición Aunque del tema mil canciones hayan hecho Aunque del tema mil canciones hayan hecho Ninguna enseña como vivir sin tu amor